En el mar, y vamos a ver cómo es esto, a ver, esperá que nos preparemos, que tenemos que sacar el retorno. Dale, prepárense, 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 se están preparando en vivo, les aviso, pero todo en vivo. Ahí está, ya se sacaron el retorno, así que no nos escuchan. Tienes razón, ni la gorra, ni la gorra, sí, son de verdad los esqueletos, eran por lo menos en mi época, en Juan, eran de verdad. Sí, sí, no, y ahora todavía. ¿Qué cosa? Usted tiene una tía que... Sí, claro, claro. Usted tiene razón. ¿Vos que tenés una tía? Una tía que, no, no le puedo contar esto, pero se cosía los bolsillos en la facultad, pero bueno, después te cuento. Uy, Dios mío. Sacate la gorra, ahí está, sacate la gorra. Ahí está, la gorra, la gorra. ¿Y qué te vas a tirar con gorra? Oscar, la remera. No, por Dios. No, se tira con remera. Con remera. No, 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 esto es tremendo. Uy, no, no, Benedetto, por favor. Qué impresión que da. Está perfecto, está perfecto. ¿No va con la censura con los chicos tan comidas? No se van a hundir, ¿eh? Lleva el flotafruto. Benedetto no se va a hundir. Benedetto no se hunde. Dale, Raúl. Vamos, al agua, al agua, al agua. Mirá, mirá, mirá. Mirá, Ruggieri. Ruggieri quiere ganar hasta para llegar primero al agua, ¿viste? Primero al agua. ¿Cómo no tirar al agua con remera? No lo ponte. No, no, no. Ahí está. Muy bien. Hay pileta dentro del mar. Mirá, mirá, mirá. No, 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 no. No, no. Esto termina mal, ¿eh? Esto termina mal. Me cagó. No, no, no. No, no, no. No sé. Son las viejas. No, no, lo voy a ahogar, lo voy a ahogar. Para mí que pierde los pantalones. No, lo perdió. Lo perdió, lo perdió. Las viejas imágenes de las pretemporadas, ¿no? La pretemporada de los equipos de primera. Te sacaban el short y te dejaban de mora. Oscar, mirá. Oscar es el video, dice. Muy bueno. Dios mío. Los bañeros más locos del mundo están buenas, Cholo. Ahí está. Bueno, señores. Te tragó cinco litros de agua. Vamos a una pausa. Ahí está. Quiere hablar. Quiere hablar, ¿eh? Tenlo lento, diría. No, 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 alegre. Tenlo lento. Esa plata que manate. Viene, viene. Viene a comentar, ¿eh? Viene a comentar. Ahí viene, ahí viene. Quiere el micrófono. ¿Quiere el micrófono? A ver, a ver, ¿qué va a decir? Necesitamos comentario. Ahí está. Para que me ahogo, me decía. Te mi por la vida de Benedetto. Me estás ahogando. Ahí viene, Sebastián. Miel, miel. Con Benedetto, algo va a decir. A ver. A ver, a ver. Una sola tiene, miren. Está perfecto, Oscar, ¿eh? Bueno, muy bien. Ahí está. Listo. Nos despedimos. Nos despedimos de los muchachos. Ahí se quedan Sebastián, Oscar y Marcelo. Telón lento, diría. Telón lento, telón lento. Así era lo. Si lo sabe, hable. Si lo sabe, hable. Bueno, telón lento para este momento de 90 minutos de fútbol. Se divierten y están muy bien. Ya volvemos después de la pausa con más 90 minutos de fútbol. Y ya volvemos después de la pausa con más 90 minutos de fútbol. Y ya volvemos después de la pausa con más 90 minutos de fútbol. Y ya volvemos después de la pausa con más 90 minutos de fútbol.